¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos a estar aquí! ¡Venga, vamos a estar, mi amigo! A ver, amigo, ¿dónde viene? San Rafael de la Juela ¡Eso, mi amigo! ¿Desde qué hora está por acá? Es como de las 2 de la tarde ¿Y qué? ¿Cómo ha estado el ambiente? ¿Cómo lo ve? Por la hora más que viene San Rafael de la Juela ¿Era es la hora que viene? ¡Haga cachete! ¡A ver, una bulla! ¡A ver, una bulla ahí! ¡A ver, güey! ¡Vamos! ¡VIVA! 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 Bueno nos encontramos acá con don Carlos, el organizador del carnaval. ¿Cómo está don Carlos? Aquí contento de ver que todo va saliendo un éxito y que tanto nos ha costado esto, pero vamos muy bien. ¿Castó mucho realizar la organización de este año? Casi que es algo duro, pero como tenemos tantos años de experiencia y tenemos unos compañeros que en casa, que nunca nos falla para ayudarnos en los eventos masivos como el de ahora. ¿Alrededor de cuántas personas hay trabajando este día en este evento? Nosotros tenemos cantidad de unos 60 asociados, pero la verdad es que no hay un infín de personas que nos vienen a colaborar y hacen que eso sea un éxito. Bueno, y las bandas, ¿cuántas son las bandas que nos acompañan esta noche? En esta noche nos acompañan con medio de unas 16 bandas, 16 comparsas, 9 bandas y está saliendo muy bien porque todo ha llegado a su orden. La organización se dio desde temprano, inició a las 4 de la tarde en punto, ¿correcto? Correcto, a las 4 de la tarde en punto salimos. ¿Cuántas horas se calcula aproximadamente para que termine el carnaval? Venimos en un promedio de lo más 5 horas, ya tenemos el carnaval cumplido porque ha venido muy en orden. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias. Estamos para servirle. Soy un hombre inteligente, mira que la gente goza, en Gurubita Silvestre en Barranquilla llego a costa. Es que dice ella que le da miedo a los payasos, te digo que ¿por qué? ¿Por qué le dan miedo a los payasos? No sé, me da miedo. ¿Le da miedo a Fiatanillo? Sí. Pero es que él es normal, vea, él es el galán en realidad. Digamos que yo no soy el payas, digamos. Es multifuncional el payaso. Nos encontramos acá con una amiga que me encontré desde Palmares. ¿Cómo está mi amiga? ¡Ala y Charos! Amiga, ¿cuál es su nombre? Carla. Carla, ¿dónde nos visita? De San Ramón. ¿Con quién viene, Carla? Con Catherine y con Carla. ¿Amigas? Novia, esto es mentira. ¿Son novias todas? Sí. Ah, bueno, de todos se ve aquí en Palmares, vea. ¿Desde qué hora llegaron? Desde las 4 de la mañana. No es mentira. ¿Desde las 4 de la mañana? ¿De la semana pasada? Sí. ¿Y cómo ha hecho con la comida? Bueno, la metamorfosis, ¿verdad? Y el sol y el agua y no sé. Bueno, es que hay un gritillo en las redes, un saludo y ahí. ¡Saluden a la cámara! ¡Suscríbete al canal!